¡Hola a todos, colegas! Soy Sarenza y estamos de nuevo con la novela visual Fault Milestone One. Este es el cuarto vídeo, creo recordar. Estamos con nuestras protagonistas, la princesa y su guardiana. En un extraño país en el que no se puede hacer magia porque no llegan como es el manano, una cosa así. No saben muy bien por qué han llegado hasta allí al hacer el conjuro para huir del castillo. Tenemos la chica de la izquierda, que es una chica de aquí de la ciudad y lo único que quiere es que estas dos la cuenten historias. Bueno, una cosa curiosa, les ha llevado a una tienda donde venden cristales que tienen el craft, este o como cojones se llame, magia almacenada, pero que seguramente cueste mucho dinero. En fin, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, al que os invito a que os unáis para charlar conmigo y otros usuarios. Al momento de hacer este vídeo somos 34, tú podrías ser el 35. Y bueno, también tenéis el enlace a la página Instant Gaming, donde podréis comprar juegos digitales como este, que siempre están de oferta, muy baratos, todo legal. Si soléis comprar allí, pues yo os pediría que lo hicierais a través de mi enlace porque a vosotros no va a costar nada de dinero, pero a mí Instant Gaming me recompensa una pequeñita gratificación por redirigiros a su página. Y ya está. Y ahora vamos a continuar con el juego. Sigo con la voz un poco jodida, así que lo siento si en algún momento toso o algo así. Bienvenidas, oh vaya vaya, un trío de dulces señoritas, qué sorpresa. Hola. Buenos días, ¿qué puedo hacer por ustedes hoy? ¿Se encuentra el gerente? ¿El gerente, dices? Lo siento, pero necesito saber qué es lo que quieren aquí. Eh, bueno, tú sabes. Rune se acercó al vendedor y le susurró al oído. La voy a llamar Rune, y no sé si es Rune, pero la voy a llamar Rune. O sea, me ponen las narices. Repentinamente. Mr. Cebiz. Lo siento, vuelvo en un momento. La cara del vendedor se puso pálida y corrió hacia la parte trasera de la tienda. O sea, que esta chica va a ser alguien importante. Ja, ja, ja. Lamento la demora. El gerente intenta cambiar de tema tan rápido como puede, pero Rune resuelve el malentendido rápidamente. No, no, no. No estoy aquí por eso, en lo absoluto. ¿Qué clase de conversación es esta? Que es una inspectora de hacienda, yo qué sé. Ya veo, así que es para tus compañeras. No tenías malas intenciones, me disculpo por cualquier molestia que hayamos causado. Oh, no, no. No, para nada. Cualquier amigo de Sir Cebiz es como si fuera nuestro compañero de negocios. ¿Compañero de negocios? Oh, Ritona, ¿querías de clase 4, cierto? Ah, sí, ¿buscan algo de sedimento? El sedimento de clase 4 está en algún lugar del depósito, denme un momento. Tienen un buen precio según el valor de mercado actual. Oye, tú, trae el sedimento, que los guardias abran el depósito A. Entendido. Bueno, señoritas, en lugar de quedarse ahí paradas, ¿por qué no van al Salón VIP? ¿Eh? ¿Salón VIP? Por favor, siéntanse libres de ir, solo piensen que me están haciendo un favor al servirlas al máximo. Esto se convirtió en un gran negocio, ¿no, Ritona? Sí. Me disculpo por la tardanza, aquí están los cortes de clase 4 que pidieron. También traje cortes del 3 al 1. Por favor, tómense todo su tiempo. Gracias. ¡Qué estuches tan hermosos! Estoy segura que su contenido es incluso más valioso. Vamos a ver. Esto es terrible. Todo este sedimento no se ve más que como simples rocas. El sedimento se puede dividir en dos grandes categorías. Uno ha absorbido el maná presente en el suelo de forma natural a lo largo del tiempo y es llamado sedimento natural. Es prácticamente roca que ha absorbido una mezcla de las 5 clases de maná. Piro, agua, terra, aéreo y purificado. La otra clase de sedimento es sedimento natural que ha tenido un proceso de tratamiento. Esto le permite ser llenado con maná. Estos suelen usarse con maná crafte y se les conoce como sedimento de crafte. Cuando se habla de sedimento, se trata usualmente del segundo tipo. Una vez lleno con maná, el sedimento de crafter se categoriza según la cantidad de maná que contenga en su interior sin sufrir cambios. Para un corte de baja calidad, como el de clase 3 o 4, sin importar la pureza del maná con el que se llene la roca, terminará cambiando a otro tipo de maná. Esto se conoce como impurificación. Por ejemplo, incluso después de llenar una roca al 100% de maná, aqua, terminará convirtiéndose en una mezcla 80-20 de aqua y terra. Estar expuesto por un largo periodo de tiempo al mismo tipo de maná terminará por dejar una roca con una afinidad hacia ese tipo de maná. Debido a esto, obtener las proporciones adecuadas para un crafte es más difícil. Sin importar cuántas veces se procese eso, no cambiará. Por esa razón, hay clases más bajas. Por ende, es una práctica común que el sedimento de clase 1 solo se llene al 100%, con maná purificado al ser vendido. El maná purificado, al no tener ningún atributo, es el más fácil de impurificar. Para probar con rapidez que un corte de sedimento es de un alto nivel de pureza, lo mejor es llenarlo con maná purificado. El sedimento que el gerente de la tienda marcó como clase 1 tenía unas cuantas impurezas. Esto nunca sería clasificado como clase 1. Tal vez un poco cerca de la clase 2. Bueno, incluso dejando toda esa explicación de lado, no es la mejor forma de decirlo, pero ver esta extraña presentación de estuches tan bien hechos, conteniendo sedimentos de una calidad tan pobres para reírse, es como llenar un maletín hecho de oro puro con bellotas que un niño podría encontrar en el suelo. El único que parece valer algo es este corte de clase 3. Este parece ser el más cercano a la clase con la que se le marcó. Tienes un buen ojo para la calidad, señorita. No esperaría nada menos de una conocida del señor Zebiz. Aún así, los cómics de este corte son muy extraños. ¿Cómo lo procesaron para que se viera así? El sedimento se procesa de tal forma que una vez que se llena, el maná puede ser retenido sin que se filtre y se pierda. Este proceso se conoce como commit. La forma en la que es atado muestra el tipo de personalidad de la persona que hizo el procesamiento. ¡Guau! Eso es increíble, Ritona. ¿Puedes darte cuenta de eso con solo mirarlo? Ah, bueno, sí, hasta cierto punto. ¿Cuál es el precio de este clase 3? Oh, sí, aquí están nuestros precios. Disculpe, eso es un montón. Esto está en un nivel completamente diferente. Joder, no dicen el precio. ¿En serio? Estos precios se ven bastante normales. Creo que estos precios reflejan el actual valor de mercado. Ahora entiendo al dueño de la tienda de empeño. Con precios como estos, una tienda normal no puede negociar con este producto. Este sedimento clase 2. ¡Qué extraña clase de commit es este! Y el clase 3 y este clase 4, todos sus commits son... ¿Hay algún problema, señorita? No, bueno, pareciera que la misma persona hizo todos estos commits. Pero la forma en la que están hechos... ¿Cómo debería explicarlo? Es complicado, supongo. Es innecesariamente complejo. Normalmente no los sellarías de esta forma. Debes remover el commit para poder usarlos. Así que normalmente son atados de la forma más simple posible. Aunque existen excepciones en las que el commit... Es intencionalmente complicado y difícil de usar. Oh, vaya, vaya, qué increíble agudeza. Estoy sorprendido. ¿Ocurre algo? Estas son propiedades formadas por el compresor más nuevo del mercado. Su ventaja es que su proporción de compresión de maná es del doble de los modelos anteriores. Pero el commit terminó siendo increíblemente complejo. El sello, al ser tan complicado de remover, lo hace más difícil de manejar. Pero hemos tomado eso en consideración y bajamos los precios. Aún así, estos sedimentos no serán usados para manacrafte. La mayoría de nuestros compradores han mencionado que ese aspecto no es necesario. A no ser que quieras decir que no planeas simplemente admirarlo, sino que... Realmente tienes intención de usarlo. No, 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 yo... ¿Qué ocurre? ¿Qué es exactamente un compresor? Bueno, es un dispositivo que extrae maná de las líneas y las comprime en sedimentos. ¿Un dispositivo? ¿Quieres decir que estos cómics fueron hechos por una máquina? Bueno, sí, ¿y qué con ello? Entonces, ¿estos sedimentos no fueron llenados por personas? ¡Ritona! ¡Oh, vaya! ¡Oh, Ritona! Esa fue muy buena. ¡Oh! ¡Qué broma tan provocativa! Tu actuación fue tan realista que me tomaste por sorpresa. Los sedimentos reales para crafters que son importados valen demasiado. Además, en estos tiempos tienes todos esos rumores que van de aquí para allá. Tienes toda la razón. Una broma bastante vanguardista, viniendo de una amiga del buen señor, santo cielo. ¿Buen señor? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Eh? Lo siento, pero tenemos que irnos. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Lo siento, pero recordad que tenemos algo urgente que hacer. En cualquier caso, si nos disculpa... ¡Oigan, esperen! ¿Qué fue eso tan repentino? ¡Qué susto! Esta es la segunda vez que pasa hoy. Lo siento, pero el gerente es muy sensible. ¿Sensible? Oh, no es nada. Solo estoy hablando sola. Por favor, no te preocupes por lo que dije. En cualquier caso, Rune, tendrías que haber dicho otra cosa para poder cambiar de tema. Bueno, sí, pero no soy muy buena cuando se trata de esas cosas. Así que eres del tipo de persona que no puede darse cuenta de una mentira. Eres un verdadero enigma, ¿lo sabes? Eh, enigmática. Espero que no quieras decir enigmática en un mal sentido. Pero en serio, ese sedimento era demasiado costoso. ¿Y ahora cómo podemos hacer para comprar un poco? Eh, me disculpo por eso. Debí preguntar antes cuánto presupuesto tenían. Oh, no, perdón, no me refería a eso. No hay nada por lo que debas disculparte. Es cierto, nosotras somos quienes nos estamos entrometiendo. Honestamente, si eso era demasiado costoso para ustedes, entonces no hay forma de que puedan conseguir sedimento en el pueblo. Cuando dijo que estudió el mercado para poner los precios, dio justo en el clavo. ¿Es eso cierto? Esto es un gran problema. Espero que es el fin y yo nos separemos. No nos separemos. En cualquier caso, Rune, ¿te molesta si te pregunto algo? Eh, ¿sí? A donde sea que vamos, todos parecen conocerte. ¿Eres una especie de celebridad en el pueblo o algo así? Eh, también me di cuenta de eso. El vendedor y el gerente nos trataron muy diferentes después de verte y escuchar quién eras. ¿Acaso eres de una familia poderosa? Oh, no, jamás. Bueno, es solo que el trabajo que hago es un poco especial. Mejor dicho, no es algo de lo que me gustaría hablar y es una forma bastante única de ganarse la vida en este lugar. ¿Un trabajo especial del que no te gusta hablar con otros? ¿Eres una prostituta? No, 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 no estás ni cerca. Vaya, ¿cómo llegaste a esa conclusión en primer lugar? Bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Por favor. Oye, Ritona, ¿estás bien? Casi me ahogo con mi propia saliva. Santo cielo, la forma en la que lograste hacer una conexión con la palabra única te hace incluso más especial. Bueno, en cualquier caso, el sol está por ponerse... Oh, es cierto. Querías huir de cómo es la vida en el exterior, ¿verdad? Oye, mi lady... Oh, pero aún no terminamos con sus compras. Una vez que consigamos la última cosa de la lista, podremos ir a cenar. Si no te molesta, podemos cenar juntas y te contaré toda clase de historias. Oye, Ritona, ¿no te molesta, verdad? No, no me... No te preocupes. ¿Es en serio? ¿De verdad? No quisiera entrometerme en sus asuntos. Por supuesto que no lo haces. Fue una promesa entre amigas, ¿no es cierto? ¿Eh? Vamos, Ritona, apresúrate. Está bien. ¿Amigas? Hay un letrero colgado en la puerta de la tienda de ropa. El letrero dice Atuendos Groobiels. Feliz de estar cerrado. Al parecer están felices de haber cerrado. En efecto. Este cartel sí que me molesta. Aún así es un poco temprano para cerrar una tienda, ¿no? Lo siento, deberíamos haber venido aquí más temprano. Las miradas de todas las personas mientras comprábamos se hacían cada vez más difíciles de soportar. Simplemente sobresalimos demasiado. No hay ni una persona en todo el pueblo que lleve puesta una capa. Una capa oscura es una necesidad para un manacrafter y generalmente se usan los trajes más formales. Además, lo que llevo puesto ahora me identifica como guardián real. Es el traje más formal de todos. Y Selphine tiene un vestido color durazno que resalta bastante. Es lo que normalmente vestiría una princesa. Estaré bien por otra noche más. Una vez que lleguemos a una posada, pondré a lavar mi ropa. Lavar la ropa es una cosa, pero preferiría tomar un buen baño caliente. Después de todo, anoche dormimos a la intemperie. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Vamos a la posada primero? No, debería haber muchos lugares para comer cerca de aquí, ¿cierto? Sería un problema tener que volver después, así que comamos algo primero. ¡Jay! Ella dijo, ¡Jay! Estás muy emocionada, Selphine. Estoy emocionada por probar la comida de otro país. Estuve a punto de recordarle que estamos en un lugar muy lejos de casa, pero no quise molestarla. Es mejor que se distraiga de las cosas por un momento porque debería quitarle esa alegría. Si igualmente lo acabará recordando cuando vayamos a dormir. Acerca de Ruthenheit y su gente. Si solo hubiéramos sido Selphine y yo en ese día, estoy segura de que ella no estaría tan emocionada y feliz. Me alegra que Rune nos hubiera acompañado hoy. Rune, tu helado se ve delicioso. ¿Eh? Oh sí, es muy rico. Es frío y rojo. Jeje, ¿qué relación tiene el color con el sabor? Oigan, ustedes dos, ¿por qué se están llenando antes de la cena? Mientras caminábamos, ambas estaban tomando un helado que habían comprado en una heladería. Para ser más específica, el de Selphine era de sabor a crema y el de Rune era de sabor a fresa. Porque tenemos hambre. Supongo que tienes razón. Al menos tiene apetito. Muy bien, creo que de verdad deberíamos cenar. Sí, estoy súper hambrienta. De acuerdo, ¿en dónde les gustaría comer? Quiero comer algo caliente y rico. Algo caliente, si ese es el caso. Rune, ella es un verdadero misterio. Apenas nos conocemos, pero no puedo evitar sentirme completamente relajada acerca de ella. Una persona tan libre de maldad es una rareza. Eh, wow. Oh no, se cayó mi helado. No voy a pensar acerca de esas cosas. Solo haría que sospechara más de ella. No lo haré. ¿Pasa algo, Ritonad? Tienes una expresión bastante rara. No, no pasa. Lo siento. ¿Eh? ¿De qué se trata todo esto? Buenas tardes, señorita. Mientras conversábamos, un pregonero se nos acerca. La taberna de Ibel tiene descuentos toda la semana. Pasense y denle una mirada. La taberna de Ibel, ¿eh? Es una taberna que se encuentra en el borde del pueblo. Es muy popular desde hace bastante tiempo. Una taberna. Por ende, un bar. Un lugar para beber. Ahora estamos presentando una nueva cerveza. Ale, lista para servir. Y para celebrar todas las bebidas tienen un 30% de descuento. Ritonad, ¿oíste eso? 30%, todo con un 30% de descuento. 30%. Ella dijo algo que nunca esperaría su ir de una princesa que vivió toda su vida en un castillo real. Bueno, no podemos comprar sedimento, pero tenemos dinero de sobra para comida. ¿Por qué no vamos a un buen restaurante típico en lugar de una taberna? Es cierto, además, ese lugar tiene una atmósfera bastante peculiar. Muy bien, tengan esto. Entonces el pregonero le entrega a Rune un pequeño papel. Un cupón especial reservado únicamente para encantadoras señoritas como ustedes. Otros 20% de descuento, todo a mitad de precio. Taberna, allá vamos. ¿Qué? Te compraron con un descuento. Ella nunca ha tenido una vida en donde le falten cosas. Entonces, ¿de dónde vienen esas ganas de conseguir descuentos? No te criaron para ser así. Ritona, suenas como su madre. Taberna, aquí vamos. Selphine se ve muy emocionada con la idea. ¿Te parece bien si les enseño el camino y le echamos una mirada? Bueno. Intentar convencerla es una pérdida de tiempo, así que dejaré a Selphine tomar la decisión aquí. Tras una corta caminata nos adentramos a la parte más oscura y sucia del pueblo. El ambiente de todo el lugar es totalmente opuesto al del distrito central en donde compramos antes. Había una sensación de peligro recorriendo todo el lugar. No me atrevería a pasar por algún callejón incluso si fuera un buen atajo para ir a algún lugar. Este lugar tiene una sensación de oscuridad y desolación. Guau, parece que las cosas se están poniendo interesantes. Yo no diría que interesante sea la palabra correcta para este lugar. De repente Rune comienza a caminar delante de nosotras. Mi lady, ¿estás segura que quiere cenar en un lugar como este? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, dices? ¿No se te ocurre nada malo con solo mirar a tu alrededor? Por ejemplo, aterrador. ¿Aterrador? Ya veo. No, no realmente. Quiero decir, ¿estás aquí conmigo? ¿Qué pasa, Ritona? No es nada, solo que tal vez deberías tener un poco más de cautela. Eso es todo. No te preocupes. Dudo que Rune nos traiga un lugar peligroso. Además, incluso si algo nos llegara a suceder, estás aquí a mi lado. Todo estará bien. Santo cielo. Después de unos 10 minutos llegamos a un edificio absurdamente grande. Aquí estamos. Esta es la taberna de Abel. Seguimos a Rune. Abrimos la puerta y al entrar... Joder, cómo mola, ¿no? ¡Guau! ¡Oye, Ritona, mira! ¡Es súper increíble! Ciertamente lo es. Estoy sorprendida. La taberna de Abel. Es la enorme estructura que tiene. Un aroma, un humo y madera. Es como una de esas tabernas en las que lees en los cuentos de hadas. ¡Guau! ¡Ritona, Ritona! ¿Qué es todo esto? Sefine tomó asiento y observó lo que había regado por todo el suelo. El piso estaba cubierto por algún tipo de polvo o un revestimiento de algún tipo, dejando el verdadero suelo completamente tapado. De verdad es un lugar muy interesante, ¿no es cierto? ¡Mira eso! Rune apuntó al centro del lugar. ¿Qué? ¡Es enorme! El interior de la estructura se extendía a lo largo de tres pisos. Parecía un coliseo. Una escalera de caracol con la apariencia de un gran árbol se extiende hasta el último piso y se utiliza para enviar los pedidos. ¡Eso es! ¿Un árbol real? Ahora que lo miro otra vez, la enorme copa de árbol llegaba hasta arriba del todo y servía como techo para los pisos superiores. No te darías cuenta, a no ser que lo mires de cerca, pero puedes ver el cielo nocturno a través de las hojas de árbol. Así es, todo este lugar fue construido alrededor de un árbol. ¡Eso es increíble! ¡Maravilloso! ¡Verdaderamente increíble! ¿No es así, Ritona? ¿Pero qué hacen cuando llueve? El interior estaba repleto con barriles de cerveza. Esto parecía llegar hasta el tercer piso. ¿Acaso los barriles sirven como divisor? Un diseño arquitectónico bastante extraño. Este lugar es una de las mayores atracciones de Cadia. La cervecería de Eibel es responsable de producir el 60% de toda la cerveza en el sector 3. ¿Cervecería, dices? Detrás de esos barriles está la cervecería. Se encuentra separada de la taberna. Ya veo. De repente... ¡Uy, gan todos! ¡Escuchen! Escuchamos una voz desde arriba que resonó por toda la taberna y luego todo el lugar se silenció. Entonces miramos hacia arriba y vimos a un hombre de pie en la barandilla del segundo piso con un vaso de cerveza en la mano. Un borrachín happy. Hoy por fin logré que me despidieran del trabajo. Ahora no tengo que ver a este maldito jefe otra vez. Es hora de una cerveza para celebrar. Este se llama Hearth One. Todos ustedes, bastardos de la taberna, el siguiente trago va por mi cuenta de parte del viejo Hearth One. Un torbellino de celebraciones llena todo el lugar. Oye, ¿ese jefe tuyo no es tu viejo? Así es, tienes toda la razón, ese estúpido anciano. Y te apuesto a que mañana vas a estar rogando para que te contrate otra vez. O que te den, ni muerto haré eso. Que siga viniendo, Hearth One. Un brindis por otra cerveza gratis. Seguro más cerveza gratis para todos, pero ahora necesito otro trabajo. Oye, si te despidieron, ¿cómo vas a pagar toda la cerveza que estás invitando? Bueno, es obvio que no puedo, idiota. Al parecer estaré lavando platos para ti por un mes. Vaya, Hearth One, eres un hombre muy generoso. Oh, eso dices, entonces ¿por qué no te casas conmigo? Primero, muerta. Todos se rieron en una tormenta de ruido. Muy bien, todos fondo blanco. Todos en la tarbena gritan, wow, mientras comparten un brindis. Los gritos resuenan con tanta intensidad que te sucede en el cuerpo. Este lugar es especial. Así es este lugar. Supongo que para ustedes dos puede ser un poco... Bueno. Yo ya estoy acostumbrada a este tipo de ambiente, por lo que no me molesta, pero si el fin podría no estar lista para un lugar así... Joder, por esa la enchilivita de los ojos. Debemos buscar un lugar un poco más tranquilo. Me... Me encanta. ¿Qué? Oh, no. Tiene ese brillo en sus ojos. Ritona, comamos aquí. Está bien. Todo se ve tan divertido. Pero si nos ocurre algún problema estaríamos... Mesero, me gustaría una mesa para tres, por favor. Y en un instante, Selfin desaparece. Oh, sí, señorita. Ahora estoy un poco ocupado. Mientras tanto, podría sentarse por allí. ¡Aye, aye! ¡Uy! Espera... ¡Selfín! ¿Qué? ¿De verdad? ¿Vamos a comer aquí? ¿Qué? La emoción por las festividades debe estar en la sangre de Rutenhaid. ¿Qué planeas hacer si algo pasa? Le susurrías, Selfin. Eh, estaremos bien. Mira, todo el mundo se está divirtiendo tanto. Eso no tiene nada que ver. De verdad, amo los lugares como este. Es tan divertido y acogedor. Ah... El rey Walla también tenía un lado así. Él no ponía distancia entre él y su gente. El rey era muy cercano a sus ciudadanos. Normalmente pensarías que es algo maravilloso y encantador. Aún así, las cosas nunca son tan simples. La realeza siempre debe estar por encima de los demás. Si no hay una presencia fuerte y carismática, los ciudadanos se empezarían a preocupar. Un rey que es amigable con sus ciudadanos no es nada más que una simple fantasía. Según lo que he escuchado, el rey Walla tenía muchos problemas con eso cuando era joven. Tiene que haber una apropiada distancia entre un líder y sus seguidores. De otra forma, esa relación dejaría de existir. Tarde o temprano, Selfin también tendrá que darse cuenta de eso. Debería advertirle. Le doy una mirada rápida a Selfin, que está mirado. Selfin llenó su boca con nueces y se veía muy feliz, pero a la vez tan vulgar. ¡Y toma, esto es muy bueno! ¡Renitona! No te alegres tanto por unas nueces. Disculpad. Un hámster. Hay un hámster entre nosotras. Una princesa como ella está disfrutando de algo tan ordinario. Selfin tenía una sonrisa tan tranquila en su rostro, más de lo normal. Sí que está loca por estas cosas. Selfin, tu cara se ve tan graciosa. Rune se ríe. ¡Delicioso! Y Selfin se ríe también. Oh, puedes tirar las cáscaras al suelo. Vaya, ya veo. Así que todo lo que hay en el suelo son cáscaras. Esto es increíble. No es así, retona. ¡Magnífico! Bueno, mejor no me preocupo por eso. Ella se está divirtiendo. Hace tanto tiempo que no vengo aquí. ¿Solías venir regularmente? No, solo una vez. Hace mucho tiempo. Ya veo. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Estos lugares no van contigo, Rune. ¿Eso crees? Este no es el lugar que una chica iría por sí sola. Bueno, supongo que tienes razón. No es cierto. ¿Cómo pedimos algo para comer? Eh, es cierto. Mira ese menú y escoges algo. Todo lo que sirven aquí está escrito ahí. Rune me entrega un folleto que estaba en el borde de la mesa. ¡Guau! ¡Es muy grande! ¿Qué es esto? Estos dibujos son bastante increíbles. El menú tenía numerosos dibujos de los platos que servían. No está hecho con acuarelas. Se ve como una especie de grafito. Pero, ¿tiene color? Este es el polo exterior. Así que no se podría haber utilizado maná para hacer estos menús. ¿Qué clase de técnica de dibujo utilizaron para crear pinturas tan realistas? El nivel de detalle en estos dibujos va más allá de lo que una mano humana podrá lograr. Puede lograr. Esos no son dibujos. Son lo que llamamos fotografías. ¿Fotografías? Sí. ¿Acaso no tienen menú de donde vienen? Como piden las cosas. Y bueno, ¿nosotros? Normalmente todo se diseña de tal forma que en el momento que entras en un negocio, una línea concrete se activaría. De esa línea una lista de ingredientes llegaría a tu mente. Solo con entrar a la tienda ya sabrías todo lo que sirve. No habría razón para dejar un papel como este en cada mesa. Un menú, ¿eh? Una forma ineficiente de hacer las cosas. Pero no tienen otra opción. No hay maná en este lugar. Eso es algo similar a esto. Hay muchos negocios pequeños de donde venimos. Usualmente hay un gran menú colgado sobre la cocina. Aparentemente así eran las cosas antes de la existencia del concrete. Aún así, como he visto dibujos de eso... Nuestras culturas... O sea, son tan... Sí, nuestras culturas son tan diferentes e interesantes. ¿No es así? Incluso con algo tan simple como esto. Sí, nuestros países son muy diferentes entre sí. Ahora, ¿qué deberíamos pedir? Puedo sentir una extraña aura a mi lado. ¿Qué rayos? Si el fin se ve completamente diferente. Sus ojos están muy pegados al menú. Con la expresión más seria que he visto en mi vida. Podría ser. Diría que esos ojos son capaces de ver cosas que ningún otro ser humano normal podría ver. Ojos puros, dignos, claros. Los ojos de la realeza. ¿Finalmente ha despertado? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué aquí? ¿Qué ocurre, mi Lady? ¿Puedo sentir su mirada atravesando mi ser? ¿Qué te sucede, Selphine? ¿Ritona? ¿Rune? ¿Sí? ¿No? ¿No puedo leer este menú? Bueno, supongo que eso es más que obvio. Como hemos dependido de Rune todo este tiempo, no me había dado cuenta hasta ahora, pero no sabemos leer este lenguaje. Aeroratum solo puede interpretar lo que es audible y no lo que está escrito. ¿Mis, Selphine? ¿Eh? Si me lo hubieras dicho antes, entonces te habría ayudado a leer. Así que por favor no pongas esa cara. Está bien, gracias. Selphine no se dio cuenta. Rune se puso pálida con solo ver su expresión. Bueno, chicos, chicas, colegas, lo pediré todo. Mira, se han quitado las capas. Llevamos ya los 30 minutos que vienen durando los vídeos, así que vamos a pegar el corte. No hemos avanzado mucho en la trama, realmente nada. Pero bueno, la verdad es que ha estado simpático el gameplay, me ha gustado. Si habéis visto hasta aquí, darle un pedazo de like al vídeo enorme. Por supuesto, suscribiros, faltaría más. Y dejadme algún comentario que siempre me motiva. Hasta la próxima. ¡Gracias!